Un torneo internacional, un Future femenino, con excelente marco de cantidad de jugadoras, buen clima, las condiciones están bárbaras. ¿Jugadoras de distintos países? Sí, jugadoras de todos lados, Portugal, brasileras, chilenas, paraguayas, bastante variado, digamos. ¿Qué otorga el torneo en premios en dinero y en puntos? El torneo Future es el primer escalón, digamos, de los torneos profesionales, reparte 10.000 dólares en premios, en el cual la Asociación Argentina de Tenis nos da un subsidio muy importante para poder realizarlo, obviamente. Pero, bueno, con el esfuerzo de trabajar bien con el hotel y todo eso, se puede realizar bien. ¿El acceso es libre y gratuito para la gente que quiera venir a ver buen tenis? El acceso es libre, gratuito, todos los días, y la final es el sábado, calculo que a las 10 de la mañana. En este momento está jugando una de las deportistas que entrena aquí en este club. Sí, así es, Carla Lucero, que está jugando hoy su primera ronda, después de algunos inconvenientes, que estuvo lesionada, tuvo un accidente, bueno. Bien, está avanzando en ranking, que esa era la idea. Pero, bueno, es la concreción, digamos, de... Esto es un centro de entrenamiento también, hay varones, hay chicas entrenando, y, bueno, Carla es una de las jugadoras nuestras. Realmente los primeros pasos en el profesionalismo son los más duros, quizás. Es muy competitivo, es complicado, hay que viajar mucho. Es muy competitivo, hay muchas jugadoras, hay muchos jugadores, es duro. La situación del país también nos deja medio a contramano de una realidad mundial a la cual otros países, inclusive Latinoamérica, tienen otras posibilidades de acceder a eso. Pero, bueno, haciendo las cosas medianamente bien, podemos intentarlo. ¿Cuánto está en el ranking, Carla? Carla, ella tuvo muy buen ranking hace dos o tres años atrás, tuvo 300 del mundo, y ahora está cerca de 700, porque, bueno, ella estuvo dos años sin jugar por un accidente grande, y recién ahora está avanzando. Ha avanzado rápidamente, desde hace un par de meses ahora está a 700. Bueno, la proyección es excelente, digamos, y si hace un par de meses arrancó y ya está a 700, bueno, la idea es recuperar y, Dios quiera, mejorar el nivel que ya ha tenido. ¿Entre algunas semanas también el complejo va a hacerse de un futuro masculino? El día 23, comienza, el 23 de junio comienza el futuro masculino, excelente nivel. No hay muchos torneos en Sudamérica, con lo cual el torneo se pone mucho más interesante. Vienen jugadores de muchos lugares de Latinoamérica, y hay una cantidad, bueno, seguramente sea muy atractivo verlo.